Recibirme a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Carolla, Sinsacate y Jesumeré, que también son quienes se organizaron, se pusieron a hacer este trabajo de poder ayudar también a visibilizar, apropiarse de esta iniciativa, que no es una iniciativa de uno, sino que uno trata de reflejar las demandas, las reivindicaciones sociales, todos los colectivos de infancia que hace mucho tiempo vienen reclamando que existe esta nueva figura, el abogado del niño, que lo hemos presentado nosotros en el 2016, perdió Estado Parlamentario, lo volvimos a presentar y hoy está muy cerca de empezar a tener tratamiento porque nos enteramos que del Poder Ejecutivo Provincial también van a plantear una iniciativa similar, hay un debate sobre la figura, hay un reconocimiento jurisprudencial en la aplicación de la figura, la abogada Vanina Lamberti viene trabajando desde el punto de vista judicial de una manera extraordinaria, con muy buenos resultados, resultados en función al cumplimiento de los derechos de niños y niñas adolescentes, de la Convención, de la Ley Nacional, incluso de la 9944, que es la ley provincial que no ha logrado hasta ahora que se cumple ese estándar, que es que los niños y niñas adolescentes tengan representación legal y en una representación real de sus intereses, no la mirada del adulto. Así que bueno, con mucha expectativa venimos a este coloquio, a este debate en este lugar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.